El Hospital Isidro Ayora de Loja reportó un incremento de casos COVID durante la última semana, así como también la unidad de cuidados intensivos de esta casa de salud estaría al 100%. Se tiene datos de 52 pacientes atendidos por emergencia en triaje respiratorio. De estos 52 pacientes, 18 ingresaron a la casa de salud con complicación moderada y grave, 15 fueron dados de alta y 3 fallecieron. Comparado con las semanas del mes de mayo, donde teníamos máximo 35 pacientes atendidos por triaje, sí hay un pequeño incremento a 52 pacientes. El número de ingresos son de 5 a 6 ingresos diarios. La unidad de cuidados intensivos, como ustedes conocen constantemente, siempre ha estado al 100% ocupada, pero el día de hoy está con 12 pacientes hospitalizados del 100% ocupadas. Actualmente, los grupos más vulnerables serían los adultos jóvenes, además de dos niños que habrían presentado complicaciones graves. Tenemos la semana que acaba de concluir dos pacientes pediátricos, de 4 meses y uno de 4 años con 10 meses, con complicaciones graves de manejo ventilatorio, de cuidado intensivo, con síndrome de Kawasaki. Estos dos niños fueron ubicados en otras casas de salud de tercer nivel porque en Loja no existe cuidado intensivo pediátrico. Estos niños tienen que ser derivados a Cuenca, Guayaquil, Oquito. Hasta este punto hemos llegado y existe también nuevamente activación en pacientes pediátricos. Por otro lado, se dio a conocer que existen reportes de personas que, a pesar de haber recibido las dos dosis de vacuna, se infectaron de COVID-19. Acabamos de concluir esta semana con dos compañeros del sistema, uno técnico, que es un médico, y otro administrativo positivos, luego de haber presentado ya las dos dosis de vacunación. Lo importante en ello es que no hay complicación moderada ni grave sobre sintomatología leve. Pero ya tenemos dos casos internamente como hospital que demuestran que sí se puede contagiar pese a estar vacunado. Pero lo importante es que la respuesta del cuerpo al virus es simplemente con sintomatología leve. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.